¿Encontraste tu cristal? No hagas eso. Y no te rías de mí. Perdón, no quiero que te cortes. Esa piedra está muy afilada y... Bueno, es súper mágica. Es un cristal de amatista. Ayuda a mantener la calma, recubriéndote de energía protectora. Lo sé, me acuerdo. Si lo sabes, no lo llames piedra. A lo mejor es que pienso que deberías responsabilizarte de tus emociones y no depender de un cristal para ello. Quizá tengas razón. Pero no tienes por qué ser tan capullo. Sí, cierto. A lo mejor me he pasado un poco. Lo siento. Está bien. Este no es el momento ni el lugar para... Te contaré algo. Vale. Mencionaste antes el trabajo del que pasé. Pues nunca te conté la verdad. ¿Sobre qué? No se trataba de un trabajo. ¿De qué estás hablando? Mi amigo Murray. Quería montar un estudio en Brooklyn. Bellas Artes. Quería un socio. ¿Ese es tu sueño? Sí. Ganaré cero millones. Así que pensé que... Te parecería una locura. ¿Por qué lo sería? ¿Nunca has pensado en perseguir primero tu sueño y hacer que funcione a posteriori? Claramente no. Estoy aquí, ¿verdad? Las cosas empezaban a ponerse feas. No, 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 no. No me culpes de eso, Ami. Es todo cosa tuya. Lo sé. Yo lo rechacé porque... Yo... Supongo que ni se me había ocurrido. ¿Qué quieres que te diga? Imagino que esperaba que las cosas cambiaran. En el fondo, lo sigo esperando. Debiste decírmelo antes. Lo sé. No volveré a pasar por esto. ¿Y si ahora es diferente? Oh, venga ya. No es probable y lo sabes. Perdón. La verdad es que estoy hecho un lío. Mejor nos vamos. Volvamos con Erin y larguémonos ya de aquí. ¿Darían con Dumet? Charles, parece decidido hablar con él, así que quizá sí. Me pregunto cómo está la amatista pura estos días en Internet. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Pero quién se pasea cerrando las puertas? ¿Numet? ¿Su ayudante, el del chubasquero? Espera. ¿Qué es eso? ¿Es alguna clase de broma de mierda? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Lo has traído tú? No. ¿Es ella? Sí. Shelby. ¿Uñas a juego? Dios, no. Siempre las llevábamos igual. Es él. ¿Qué? Es él. El del fondo. ¿Lo conoces? Un poco. Era uno de esos tíos que siempre estaba cerca. A veces coincidíamos en alguna fiesta, pero ya está. Fue culpa mía. Sabes que no es cierto. La noche en que sucedió, se suponía que habíamos quedado. Íbamos a tomar algo y a pasar por una fiesta. ¿Me dormí? En el campus era muy importante no salir nunca sola. Shelby me esperó, pero cuando no aparecí, él fue hacia ella. No pasa nada. Sí que pasa, joder. Claro que pasa. Tengo que vivir con esto a diario y ahora alguien lo sabe. Alguien quería que lo encontrara. ¿Qué coño es eso? No tengo ni idea. Pero me da mala espina. ¿Qué coño? Por aquí, vamos. ¡Charlie! ¡Charlie! No puedo sujetarlo. Mirad, tenéis que salir como sea de aquí. ¡Largaos de una puta vez! ¡Ahora! ¡Jamie! ¡Charlie! ¿Pero qué acaba de pasar? No lo sé, pero creo que es muy, muy malo. ¡No se mueve! ¿Y ahora qué? ¡No me jodas! Habrá... otro camino. Sí, pasillos de servicio, conductos o algo así. ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¿Pero qué ocurre? Domet, ¿de qué coño va ese tío? Al venir estaba nervioso. Pensaba que solo era un excéntrico. Hay un buen trecho entre ser excéntrico y ser un asesino. Pensemoslo bien. ¿Viste cómo Domet se marchaba? ¿Y si descubrió al asesino y se ha alargado? Puede. O quizá el hombre al que conocimos no era Domet. ¿Y el tío de la máscara sí? Ese artilugio, prepararlo no es algo fácil. Planeado hasta el último detalle. Estaba puesto para nosotros. Así que es mucho más probable que el tío del ferry no fuera realmente Domet. ¡No se mueve! ¡No se mueve! Gracias. ¡Hijo de puta! ¿Qué? Una pared. Sigue. Como Holmes. No, no quiero ni pensarlo. Sigue. 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 ¿Dónde está papá? ¡Quiero a mi papá! ¡Lo dijiste! Estamos en una matrioshka. ¿Qué? Una muñeca rusa. Ya sabes, una muñeca dentro de otra y de otra. Se te ha ido la olla. No es el mejor momento. Estamos en una cocina, atrapados en un hotel, abandonados en una isla. Incluso si salimos de este cuarto. ¿Cómo salimos del hotel? Exacto. O de la isla. Será mejor centrarse en una cosa a la vez. Primero este cuarto. Claro, tienes razón. Natalie Morello. Oh, ¿estás de...? ¡Joder! ¡Hostia puta! Es un puto cadáver. ¿Tú crees? Te presento al último grupo que vino al hotel. Eso no lo sabes. Puede... Joder. Tienes razón. Charlie. He visto una salida. Mira. Se abre hacia afuera. Será mucho más fácil forzarla. Vamos atrás. Eso. No me lo esperaba. ¡Jamey! ¿Charlie? Joder. ¿Sabía que había...